Quien primero pasa a este lugar y se enfrenta a Sergio Nakazone, es el señor, Arturo Lompton. Bueno, te nomino primero porque no te pasó, creo que nunca me diste soluciones cuando tuve problemas, me mentiste, me dijiste que estaba todo bien y de verdad estaba todo mal. Así que espero que con esta nominación te puedas ir del equipo y llegue alguien de verdad que no me mienta y que me dé soluciones reales, así que ojalá mi otro contribuya. Bueno, primero te equivocás porque creo que no gracias a mí, gracias a un equipo casi sos protagonista de la película de Kramer y nada, la real amenaza es mía porque por culpa tuya, por culpa de Valero, por culpa de Fanny, de Félix y de Edmundo y de tantos otros, de Kari, de Angélica, llevo 10 años haciendo reality y eso no se lo voy a perdonar nunca. Muy bien, Arturo Lompton, ¿representas en algo también con esta nominación a tu hermano o algunos problemas en el interior de la casa? O sea, sí, la verdad, también en nombre de él, creo que también a él se le engrupió igual que como a mí, tranquilo papi, ¿está todo bien? Y es una frase que yo ya, hoy en día ya la odio, no me gusta ni siquiera escucharla, la recuerdo y me trae, me trae rencor, me trae odio, por eso que espero que hoy te vayas de todas maneras. Y otra cosa, quiero que sepas que si nunca te agredí, fue porque quería matarme en el programa, pero ahora cuando termine este programa te voy a pescar afuera, te vas a sacar la cresta. Porque usas lentes. Muy bien, Arturo Lompton se transforma así, en el primer, el primero en nominar a Sergio Nakazone. Quien viene a continuación también tuvo algunos problemas al interior de la casa de mentiras verdaderas con Sergio Nakazone. Una de sus creaciones, uno de sus descubrimientos, es la señorita Fanny Cueva. Naka, como te digo, no te digo Sergio, no te digo Naka. En esta oportunidad te nomino por, porque la verdad, me hiciste doler un poco. Me diste muchas herramientas cuando yo te las pedí y después todas esas herramientas me las quitaste y las utilizaste a tu forma, como quisiste. La verdad que no sería una mala persona si te dijera algo en contra, sé que esto es un juego, pero te agradezco todo, todo infinitamente. Todo lo que hiciste por mí, porque, porque de verdad fuiste para mí un padre dentro de ese año que yo estuve encerrada, porque tú lo sabes, yo confié en ti y fuiste mi apoyo dentro de esa instancia. Así que te lo agradezco y mi nominación es para decirte que sigas haciendo reality, que vas a ser muy exitoso durante el tiempo, que eres un máster y un genio y todo lo que sea su sinónimo. Las nominaciones son para echar, no son para, no son amistosas. Sí, pero en esta oportunidad es amistosa, así que quiero agradecer, es una nominación para agradecer. Todos son iguales. Sergio Nacazone tiene su derecho a réplica también. No, gracias Fanny. Sí, claramente yo creo que vos, junto al Chispa, junto a Andrés, Joche, Dominique y tantos otros, Roca, son el símbolo de quizás el programa que más me enorgullece y creo que va a ser imposible o casi un sueño superar. Yo lo sé porque lo que vivimos ahí no lo ha vivido nadie y yo sé que son diferentes experiencias, pero sé que te lleva el mejor recuerdo de mí y de todos mis compañeros en ese momento. Gracias por Mundo Opuesto 1 y sobre todo por Mundo Opuesto 2, donde gracias a Arturo. Y gracias por crearme igual, por crearme, por hacerme lo que soy. No, 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 no es una ingrata. Son ustedes nada más. Ahora sí, aquí viene. Sería un ingrata si no lo fuera. Sería un ingrata si no lo fuera. Muy bien. Estábamos viendo entonces lo que pasó anoche en Mentira Verdadera. Qué buena, la de Fanny estuvo...